A Beatriz Mata, ella es psicóloga de la Federación de Mujeres Progresistas, psicóloga especializada en violencia vicaria, la que afecta directamente a los niños. Aquí estamos hablando, Beatriz, de tres menores que presenciaron los hechos, que fueron testigos de lo ocurrido, que intentaron socorrer a la madre. Incluso uno de ellos ha prestado declaración, se ha reproducido el vídeo con la exploración psicológica del niño. Y queremos saber qué pasa con estos niños. Ya sabemos las secuelas, porque hemos hablado también con psicóloga especializada en traumas, pero ahora queremos saber cuál es el protocolo, qué pasa con esos menores, quién se queda a cargo de esos menores, qué atención psicológica reciben por parte de las administraciones. Cuéntenos. Bueno, pues ahora supongo y espero que haya otras figuras vinculares a su alrededor, que puedan protegerles emocionalmente, que puedan paliar un poco la ausencia de estos cuidados maternofiliales que han perdido. Entiendo que será algún familiar que se quedará un poco con el cuidado de estos tres menores. En estos casos, como estamos diciendo, esos niños ya están marcados de por vida, por lo ocurrido, por lo que han presenciado, por lo que han vivido. Y luego, aparte de ser ellos mismos también víctimas, en este caso estamos hablando de un caso de violencia machista, ellos serían víctimas también de este mismo caso. Y hablábamos de los derechos que tienen a partir de ese momento, o si se les puede ayudar de alguna manera, aparte de indemnizar a la propia familia. Sí, tiene que haber. Son menores víctimas totalmente de la violencia de género, por lo tanto tendrán alguna ayuda económica. Y sobre todo, lo importante, el derecho a un tratamiento psicológico para reparar todas estas secuelas, algunas incluso irreversibles, que después de haber pasado por este acontecimiento tan traumático. Y no solamente por lo que han presenciado, que ha sido un poco la punta de la iceberg, sino seguro lo que han estado presenciando, viviendo, y lo que se han desarrollado durante su vida, viendo toda esta violencia que está sufriendo la madre y que han sufrido también ellos y ellas. Sí, porque en este caso, estamos contando, había una orden de alejamiento, pero a pesar de eso, esos niños podían estar con su padre, ellos no querían estar con su padre, así lo han relatado, lo han contado en el juicio, pero tenían que estar con él. Eso es algo que seguimos un poco luchando, todas las organizaciones feministas, porque se sigue separando. La mujer sí que tiene una orden de protección, pero se sigue viendo que no tiene nada que ver con que puede ser un buen padre, el mito del buen padre. Entonces, sí que están reconocidos formalmente como víctimas de violencia de género, pero luego tiene su padre todo el derecho a tener sus visitas, como cualquier otro padre, en una separación normal, cuando no lo es. Cuando lo que comentabais, que otras profesionales han comentado, y lo que se está estudiando y se ha visto, todas las repercusiones, todo el severo daño emocional que les produce, y cómo va a alterar su correcto desarrollo y todas las secuelas, el haber vivido y el haber desarrollado en un hogar donde su madre está sufriendo violencia de género, aunque a ellos no se les haya tocado en ningún momento. Pero vivenciar, ver como su madre, la tristeza, el miedo, la angustia, eso va a generar profundas secuelas. Entonces, sí que es verdad que en la última ley que se aprobó en junio del 2021, sí que se ha visto que se pueden suspender las visitas, pero fijaros, en este caso, con una orden de protección a la mujer, no había ningún tipo de protección a estos niños y a estas niñas. Y una cosa más, Beatriz. Esto todavía queda mucho por hacer, porque este reconocimiento formal también se traduzca en derechos y en protección, sobre todo a estos niños y a estas niñas. Bueno, pues Beatriz Mata, psicóloga de la Federación de Mujeres Progresistas, le iba a preguntar si de alguna manera, a pesar de haber quedado marcados, logran recuperarse por su experiencia. No sé si logran salir de esta situación o de esta espiral y en la mayoría de los casos logran llevar una vida medianamente normal. Bueno, esto es como cuando tenemos una caída, a un profesional que corre maratones, pues quizás la rotura de su rodilla no va a poder correr maratones, pero va a poder hacer una vida normal. Yo confío en el poder de la resiliencia y en todos los factores de protección que se le tienen que poner encima de la mesa a estos niños y a estas niñas. Lo que te decía, que hay otras figuras vincurales de protección y que les puedan proteger emocionalmente, un tratamiento psicológico, todo el apoyo un poco de la sociedad. Y por supuesto, yo confío en que, aunque haya algunas secuelas irreversibles, pero que puedan llevar una vida... Pues Beatriz Mata, muchas gracias por haberse asomado aquí y ahora. Un saludo. Muchísimas gracias. Buenos días. Una rápida reflexión sobre lo que ha dicho, muy rápida, que tenemos que avanzar, Eva. Bueno, me quedo con ese titular de que queda mucho camino por recorrer y a mí lo que me extraña es que no se recorra más rápido, teniendo en cuenta, pues yo que sé, los años que han pasado, por ejemplo, de aquel caso sonado de José Bretón, que mató a sus dos hijos e incluso los quemó para que desaparecieran por hacerle daño a la madre. Yo creo que hemos tenido y tenemos desgraciadamente demasiados episodios parecidos. Yo creo que no es tan difícil. Lo decía Beatriz, ¿no? Ya se conoce cuáles son los pasos a recorrer, simplemente es que la administración o cualquier, en este caso el gobierno de España, ponga los mecanismos. Al final es simplemente un procedimiento de reforma legal que seguramente cuente con la mayoría de la Cámara. Así que no es una cosa que conlleve mucho esfuerzo. Yo me quedo con el asunto de la visita de los padres. Decía Beatriz Mata que hay una ley de junio de 2021 donde se pueden suspender las visitas de los padres para que no tengan un régimen de visitas igual que una separación normal. No puedo entender que no se aplique esa ley o no sé qué está pasando.